El fin muy cerca está Lo afrontaré serenamente Y a veces yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Y no encontré jamás fronteras Juré sin descansar a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Tomé solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo ello fue A mi manera Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané O tal vez reí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También la veré Y todo fue Puedo decir A mi manera A mi manera Quizás También vivé Cuando mejor Me divertía Quizás Yo desprecié Aquello que No comprendía Hoy sé Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser como era Y así Logré seguir A mi manera Porque sabrás Que un buen fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué sentir Ni recordar No hay por qué fingir Puedo llegar Hasta el final A mi manera A mi manera No hay por qué No hay por qué